En ese juego, dale sin miedo No estoy pa' juego, vamonos Siguelo lento, baby, sabemos Que es el momento a los dos Siguelo lento, baby, sabes, que es el momento a los dos We hit the dance floor, will you let me have more Baby, stay now, I'ma let you have my time Tonight Prende ese juego, dale sin miedo No estoy pa' juego, vamonos Siguelo lento, baby, sabemos Que es el momento a los dos We hit the dance floor, we hit the dance floor, we hit the dance floor Prende ese juego, dale sin miedo No estoy pa' juego, vamonos Siguelo lento, baby, sabemos Dime, stay now, I'ma let you have my time Tonight Dime, stay now, I'ma let you have my time Dime, stay now, I'ma let you have my time